Estamos aquí en un momento muy especial con Omic Solano, músico, compositor, arreglista, ha elaborado en muchas orquestas dominicanas y ha dejado su impronta como músico y de verdad que nos sentimos muy contentas de tener aquí a Omic Solano. El placer. Me encanta tu música. Muchas gracias por el placer, agradecer a Dios y el placer es mío todo el tiempo de estar en un programa con un norte positivo. Se necesitan varios programas más así ahora mismo. Que llene de la gente de alegría. Sí, de alegría, todo el tiempo positivo. Y más para nosotros que venimos de la nada, tratando de hacer cosas positivas y demostrando que se puede. Exacto. Y tienes muchos años en la música. Bueno, yo tengo ya 23 años haciendo música. Wow, tú pareces un muchachito. Sí, me he cuidado un poco. Sí, te mantienes muy, muy bien. Sí, gracias. Qué bueno. Y entonces, Omic, ¿qué es lo que más te gusta cantar? Vamos a comenzar con algo, ¿verdad? Mira, yo soy pianista, pero en verdad el fuerte mío es el instrumental, la música instrumental. Yo puedo una canción que escuche declararla con el piano, o sea, el piano es mi voz. En la ciudad de Miami, mientras residía allá, me llevaron a un hospital a darle alegría a los niños. Y mientras tocaba, uno de los padres, los niños, se acercó y me dijo, tú no tienes que abrir la boca para enamorarte. Wow, es que con la música. Sí, que la más tiene que tocar. Entonces, desde ahí para acá he invocado mi recurso a perfeccionar esa técnica. Qué maravilla. La técnica de poder tocar instrumental. ¿Y cuáles son las piezas que más te gusta tocar, las canciones que más te tocan? Mira, te estoy diciendo, yo te digo, abarco muchas áreas de instrumental, porque yo domino muchos temas en inglés por la experiencia de la hotelería. Ajá. Ah, estabas también en el área de la hotelería, cuéntame. Mi primer trabajo fue en una hotelería, aunque no me querían dejar ir, porque me faltaba un año de bachiller, estaba en tercer curso. Me fui a escondido, porque ya había hecho, ya me había dado la palabra. Sí. Y en la hotelería, mientras la mayoría de los músicos dormían, yo me despertaba a las 10 y me iba para un piano de madera que había a estudiar. Y ahí pude memorizar, yo te puedo durar dos horas tocando instrumentales, de la mente, sin leer un papel. Una milla. Y entonces de ahí vine aquí, de ahí me contratan por seis años en un hotel de la capital. Y ya de ahí es que me sacan los potros del caballo. Ajá. De ahí me sacan a su orquesta, yo fui que formé la orquesta desde cero y trabajé en esa producción. Con Yandy y los muchachos. Con Juan de Dios, Juan José, la que estábamos. Y hicimos la producción sin desperdicio, que es la que funciona con el tema de la almohada. Esa grabación, esa mezcla la hice yo. Claro, ¿dónde está la almohada? Exactamente. Y entonces de ahí para acá había delictoria, empecé a trabajar con Julián Oroduro. Hice dos temas, un tema que se llama Si tú piensas que no te amo. Si tú piensas que no te amo, me pregúntale al silencio cuántas veces te llamé. Luego de Julián, duré un tiempecito con el Jeffrey. Ah. Sí, luego del Jeffrey pasé a lo que empecé a producir lo que es la publicidad. Esa es mi pasión ahora. Ah, ¿te gusta la publicidad? Me encanta la publicidad, sí. Claro, imponente, ya no siempre serás tu compañero eterno. Ese es mi paño de lágrimas. ¿Y con el Jeffrey qué tú llegaste a hacer? No, yo era tecladista, no llegué a producir temas con él. Yo era el tecladista, duré poco tiempo, que en esos días nació mi hija. Mi hija ya tiene 14 años. Qué bien. Y me retiré más y me dediqué más al negocio, a la publicidad. Ajá. Luego empecé a trabajar con Omega, que duré 8 años. ¿Con Omega? Sí, hasta el 2017. ¿Y por ejemplo algo de Omega? A Omega le hice un tema que dice... Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, acabó, pero nunca te dejó. Entre lazos de cartón perdí la ilusión, pero nada queda, nada queda que me amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste en el camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo, pero que no es del tanto, y tú sientas lo mismo. ¡Oh, qué lindo! Sí, hicimos ese tema. O sea, él hizo la parte musical, la organización de la música. Porque tú como músico, por ejemplo, ¿qué piensas de Omega como músico? Porque tengo entendido que es un músico excelente. No, no, el término está mal implementado. Ah, dale, dale. Porque aquí se carece de mucha información, lamentablemente. Dale, ¿es un arreglista entonces? No, 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 es arreglista. ¿Y qué es lo que es? Omega es un productor. Ah, un productor de música. Exacto, porque él produce ideas. ¿Qué sabe sacarle? Exacto. Exacto, él produce ideas, pero no puede plasmar esa idea en un pentagrama. Yo pensaba que sí sabía. No, 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 él no puede plantar. O sea, ahora mismo en ese piano, él no sabe cuál nota es. Ahora sí, él tiene la capacidad de hacer la idea. Él te la hace con la boca. Exactamente, y yo ejecuto. Exactamente, él es un excelente productor y compositor. Pero Wilfrido Vargas hace eso también. No, pero Wilfrido es músico. Sí, yo sé. Pero Wilfrido te lo hace con la trompeta, con la boca. Y el músico sí. Sí, pero Wilfrido es productor y arreglitas, qué diferente. Ya. Esas son cosas diferentes. Entonces, ¿dónde radica la fortaleza de Omega? Bueno, en las composiciones con las vivencias actuales. Tienen muchas ideas que se actualizan al diario vivir de lo que está pasando en el mundo. Por eso viene la conexión con el pueblo. Con el pueblo. Que es la mayor parte que tiene que tener un arreglista, un compositor. Exacto. Porque las composiciones son en verdad que dan el mastía a lo que está pasando en el día, a lo que nos pasa a diario a cada ser humano. Wow, muy bien. Mira, ¿y qué otra canción tú tienes? No, yo tengo, yo te puedo, te dije, muchísimas canciones. Ay, sí. Escucho tu voz. Susurro tu nombre. Extraño el calor. Vamos a buscarla aquí. De nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Sí, bien. Hoy la soledad, te sienta a mi mesa, me invita a brindar, con esta tristeza, no he puesto lo más. Que hace un año atrás que hace un año atrás, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¡Qué maravilla! Mire, ¿en qué otra orquesta has estado? Yo trabajé mucho tiempo con Johnny Ventura. Ah, con mucho. Aprendí muchas cosas de Johnny Ventura. ¿Qué aprendiste? Bueno, entre los viajes, yo siempre he tratado de codiarme con gente que yo absorba. Exacto. Lo positivo, claro. Porque no somos perfectos. Exacto. Y en un viaje a Aruba con Johnny Ventura, a los 25 años de Robert de Yandor. No sé si tú te acuerdas de Robert de Yandor, que era un arubano que vivía aquí, tocaba el bajo y cantaba. Súper, súper. A los 25 años de Robert de Yandor, iba a Aruba y me tocó él haciendo al lado de Johnny Ventura. Y él me dijo, conversando, me dijo, la música es inestable. Siempre tiene que acompañarla de algo, de una carrera o algo, porque la música es muy inestable. Y la farándula significa grupo de falsante, profesión de falsante, grupo de falsante, algo así. Profesión de mentira, grupo de falsante. O sea que esto es momentáneo. Yo puedo estar pegado hoy como mañana puedo estar despegado. Lo que tengo que tener siempre es los pies sobre la tierra. Y tener, como dice la vergüenza, de que uno tenga otro oficio. Eso me inclinó a poner un negocio, que ya tengo 10 años, que es la venta de electrodomésticos. Y a invertir en los bienes raíces. Me preparé también lo que es la venta de los solares, de los terrenos. Y a indagar todo el tiempo en lo que es los estudios. Soy un fiel amante a la historia. ¡Qué bien! Soy fiel amante a la historia, por eso te puedo hablar de cualquier artista que tú me puedas preguntar algo ahora mismo. Tú me puedes preguntar y yo te puedo decir de dónde viene, cómo se ha formado, en qué... Porque te gusta la historia musical. Sí, yo, sí. No, la historia en general. Sobre todo la... Exacto. No, yo estudio la historia en general. O sea, tú me puedes ahora mismo preguntar de la historia de México. Y yo te puedo hablar de Luis Donaldo Colosio, del partido del PRI. Exacto, lo que está pasando. Que duró 30 años. Sí, yo soy... Maravilla. Soy un amante a la historia. Entonces, de Johnny Ventura, en ese tiempo, viajaba no mucho. Eran los días que él ya salió del ayuntamiento ya. Y siempre yo me acercaba a él. Y él me decía, me daba consejos, me decía, el ser humano tiene que prepararse. De ahí empecé a estudiar la Biblia, que creo que es el mejor libro que he estudiado. La sabiduría. La sabiduría, exactamente. Y tú sabes que la sabiduría viene con lo que es el autocontrol. El porqué de muchas cosas, ahí la entendí. Después que yo salí de Johnny, que trabajé con Omega mucho tiempo, casi ocho años. Aunque interrumpido por su conducta. He ido formando lo que es la sorqueta de planta de los canales. Entré en el 2012 con Roberto Salcedo, gracias a Ezequiel Acosta. ¿Sabes quién es Ezequiel? Sí. Triple A. A triple A. Mi jefe inmediato, que los saludo a donde quiera que esté. Le agradezco bastante. Y desde ahí estamos ahí trabajando, desarrollando muchísimas cosas. Ahí se dio buscando el éxito. El éxito que para mí fue un reto. Y a quemarropa, como dicen. Eso no es tan fácil. Ahí me desarrollé mucho lo que es la habilidad de acompañar. Todavía estamos laburando ahí. Y tengo lo que es una copybank. No sé si tú sabes lo que es una copybank. Ese es como... La copybank es una horqueta que toca éxito de otras personas. Exacto. Que son chulísimas. A la gente le encanta. No, y como tal los precios ahora, ha tenido un repunte grandísimo. Ah. Yo tengo siete años trabajando ya fijo. ¿Tiene que promocionar esa copybank? Sí, sí. ¿Dónde lo localizan, por ejemplo? No, nosotros estamos en las redes como arroba o bisolano, todo. Ah, ok. Y ahí aparece en video. Ahí te pueden buscar la gente. Sí, en YouTube, aparece en YouTube, aparece en todo. Entonces ustedes tocan todo lo que está pegado ahora. Todo lo que está pegado. A la jazada. Todo, todo, todo. Astruba, el sex appeal. Dale. 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 Esa es la nueva. Siempre van a hablar, pero no importa, las mujeres siempre van a hablar, pero no siempre sigo así, por nadie yo voy a cambiar, por nada yo voy a cambiar. Que digan lo que quieran de mí, que yo creen, que no sé, que hablan de mí, que le enviden los bienes, lo malo pa' mí. Digan lo que quieran de mí, que quieran de mí. Hicimos una versión con Pro, ahí. Y tú también estuviste con Sex appeal, con Astruva. Sí, Astruva, el primer grupo de Astruva, yo fui el pianista cuando fui, Rodríguez lo trajo aquí, que es la madre de su hija. Yo fui, yo era caponero de Miguelito Leclerc en Freddy Punto, el maestro, cuando él no podía ir, yo era que le cubría también en Freddy Punto. Freddy Milagro, a veces tenía que ir a Lehochi también. Exacto. Donde Miguelito no podía, él me mandaba a mí. Pero en un tiempo, en el año 2004, yo decepcionado por muchas cosas que uno ve en este país, que entiende que deben mejorar y no mejoran, no sé por qué. Me fui decepcionado del país. Pero una vez en Estados Unidos, me di cuenta que mi carrera tenía valor. ¿Por qué? Bueno, porque estaba haciendo cosas que yo nunca había hecho aquí. Yo, mientras residí en este país, yo todo el tiempo lo quise en música. Cuando llegué a Estados Unidos, tuve que hacer otro trabajo, aunque yo quería darme la oportunidad de que sí yo podía. Claro. Y estaba en el mejor momento, porque no tenía hijos, no tenía compromiso. Me di cuenta que en mi carrera yo lo que tenía que dar es carácter. Exacto. Y te ganabas la vida con tu pasión, que es la música. Exactamente. Pero allá no. Allá no. Allá trabajaba a veces los fines de semana y aunque me buscaba mucho, no me puedo quedar, hice mucho arreglo allá. Tenía que trabajar en el día. Yo trabajaba en un dólar store a seis pesos a la hora. Wow. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Y me di cuenta que por más que uno quiera afanar por las cosas materiales, lo importante es vivir en el orden de la honestidad, la tranquilidad. Poder acostarse tranquilo. En paz. En paz. Sin hacer daño a nadie. Exactamente. Entonces ahí decidí regresar. Regresar. Cuando venía para acá, mucha gente, dos años y medio. Yo me imagino la gente ahí, ¿para qué tú vienes? ¿A qué tú vienes? Derrotado, derrotado. No, no, no. Y allá los muchachos, un amigo mío se llama Tony, me dijo, te doy tres meses para que vuelvas. Y han pasado diez años. Y qué bueno. Y no, y no. Y no hay forma de que a mí nadie me diga de irme de este país. Claro, claro. Porque yo pude fomentar lo que yo sé hacer y vivir de lo que sé hacer. Exacto. Entonces no hay mejor regalo que eso. Mira, tu repertorio con las orquestas ha sido tan grande que veo que tienes también a Silvio Mora. Sí, a Silvio Mora. Ay, ay, ay. Tuve la oportunidad de hacer mi segunda gira ya como empresario, la hice con Silvio Mora. Con Silvio Mora, con Lopotro también hice una como empresario, con Julián a la Florida un fin de semana. O sea, hemos tratado de desarrollar siempre una carrera en modo ascendente. Por eso te digo lo de la preparación. Vivo indagando siempre en los estudios, en los neuromarketing ahora, que es lo que está de moda con las redes. Y siempre tratando de innovar en todo lo que se pueda. Mira, y Silvio como artista, ¿qué te parece? Es un loco manso, es un loco manso. Uno goza muchísimo con Silvio, pero con el que, artista que tú más te ríes con Julián. Ajá. Julián es, Julián se pone un programa de televisión haciendo chistes. Y eso se va, porque Julián es espontáneo. Por ejemplo, veníamos de Miami un día y Julián quería traer una cadena, porque Julián es enfermo con la ropa. Ajá. Le gusta mucho vestir y cosas. Y él compra, y Julián traía cuatro maletas. Y el muchacho de la línea aérea le dice, es que no es permitido. Y él le dice, yo te la voy a pagar. Porque Julián es el único que cantando, él no es gago, pero personal es gago. Sí, sí. Él le dice, yo la voy a pagar la maleta. Y el muchacho le dice, Julián, es que no, él se llama, él se llama Gilberto Zarante. Y el señor Gilberto, es que no se puede más maleta. Y le dice, tú sabes lo que yo voy a hacer, voy a comprar un avión y no te voy a montar. Eso se fue abajo. ¿Y qué tú sabes de Julián? ¿Y qué tú te acuerdas? Perdóname si te le das tantas veces. Hoy necesito verte, porque digo quiero estar. Me voy a ir al coro. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer sobre mi ventana. Que esa canción fue escrita para Silvio Mora. Para Silvio Mora. Sí, y no la quiso, y ese es el éxito mayor que tuvo Julián. Así es la vida. Siempre ha pasado, a veces pasa eso. No, siempre ha pasado. Por ejemplo, el perro Geno, los Ramos Orlando lo compuso para el torito. Pero no lo quiso. Y lo cogió Rubi Pérez. No, porque imagínate yo caer atrás a Rubi Pérez. Dale, dale. La ventanita fue escrita para Wilfrido Vargas, de Miquita Vera. Pero Wilfrido no la quiso y se la viene a Silvio Vargas y es el éxito número uno de Silvio Vargas. Oh my God. Que es Arreglo del maestro Juan Valdés. Juan Valdés, excelente. Excelente, que fue el primer músico, pianista, arreglista que me llevó a un estudio de grabación. Wow, Juan Valdés estuvo aquí. Sí, claro. Con la junta de mil historias. Claro, yo lo vi. Yo lo vi excelente. De donde quiera que esté, le mando un abrazo a Juancito. Siempre humilde. Él sabe que yo lo quiero, demasiado humilde. Excelente músico, excelente arreglista, compositor. Yo creo que él increíble. A mí me han cuestionado, me preguntan cuál es el pianista que más me gusta. Yo siempre lo elogio a él. Qué bien. Por la diversidad de él. Mira, Mix, ¿y dónde naciste tú y dónde te criaste? Yo nací aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Mi abuela me adoptó desde los 28, el orgullo de ella era, yo lo tengo desde los 28 días de nacido. Pero mi tía me decía que era desde los 26. Yo me crié con dos tías maravillosas. Fuiste afortunado. Sí, y yo era el único varón en la casa. Y una es maestra, tiene un colegio, se llama el Colegio San Juan. Y la otra se hizo cocinera, porque yo no comía. Wow. Se hizo, estudió chef. Y mira, ¿tú tan grandote? No, yo crecí, fue los otros días. Yo crecí como del 94 para acá. Pero yo no crecía. Era lo que me decía mi abuela. Y ella vivía con ese orgullo y me puso Omix, porque ella dice que yo era una gracia divina. Muy lindo. No sé que ella veía en mí. Y poco común. Sí, poco común. Hay un Omix, hijo de Tito Campuzano, pero es con H el D. Sí, mi amiguito Omix, pero el tuyo es Omix con X. Exacto. Y ella siempre me elogió. Me elogió en toda parte. Me distinguían. Yo tuve una niñez excelente, porque ellas tres se dedicaron a darme todo lo que yo necesitaba. A mí no me faltó nada, gracias a Dios. Aun estando en Estados Unidos, mi abuela me decía, si te están tratando mal o te están yendo mal, ven para tu casa. Y eso yo lo mantengo, me mantiene con ese recuerdo de ella. Ella lamentablemente falleció en el 2010. Ya estaba muy mayor. Pero dicen que muere el que se olvida. Yo mantengo el recuerdo vivo de ella. Y una cosa, antes de irnos, un mensajito para la juventud dominicana ahora mismo, que pasa por un momento, tú sabes, de crisis de valores, la sociedad. Bueno, ¿qué te digo? El poder de hacer las cosas bien no tiene precio. Y lo mal hecho siempre lleva a un solo camino. Satanás vino a destruir y a dividir en esa contienda que él tiene. A veces nos confunde. Pero hay una conciencia que siempre te dice cómo hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y vivir en paz con uno mismo. No tiene precio. Por más cosas materiales que nosotros queramos tener, no nos vamos a llevar nada. Y en un equi momento vamos a tener que rendir cuenta. Yo estoy firme y confiado de que en un momento en la presencia del Señor tendremos que decir qué nosotros hicimos en nuestra vida. Así es. Yo no creo que valga la pena el camino fácil. No creo en eso. Yo creo en la superación, creo en que se puede vivir modestamente, trabajando. Se puede vivir en paz, sobre todo. La paz no tiene precio. Es algo muy profundo. A veces uno se afana por tantas cosas materiales que se le olvida vivir. Todo lo que Dios dio fue gratis. El aire, la vida, ver tus hijos crecer, eso no tiene precio. Las pequeñas cosas que valen. Exactamente. Las pequeñas cosas tienen el verdadero valor. Yo veo a mis hijos crecer y eso no tiene precio. A propósito, vamos a despedirnos con un tema que dice Me levanto de la cama tarde. De Miriam, ¿verdad? Ay, qué lindo. Vamos a buscarlo aquí, cantarlo. Miriam. 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 Ya. Qué alegría. Otro día. Viva. Es un sol en que el sol se mete en cada rincón. Hoy no solo el reloj, gracias por ese favor. Tengo un cabello, aunque no lo crean. Voy, veo en el espejo, que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera. Se acabó la leche, tomo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. Ay, qué alegría. Otro día. Viva. Qué bello. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. Ay, qué alegría. Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos libios, una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol ¡Bravo! Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación Gracias, qué linda la entrevista Maravilloso programa, espero que pueda perdurar en estos medios Que es tan difícil a veces Uno perdurar en la televisión con un programa positivo sin escándalo Somos héroes, somos heroínas, somos héroes 10 años Ahora estamos celebrando todo el mes de agosto Y así que te espero ver allá el día de nuestro cumpleaños Yo estaré allá en primera plana Qué maravilla Señores, gracias por acompañarnos O Mix Solano Un artista maravilloso, un músico muy especial Como ustedes vieron Te puedes despedir con otro de los temas Y nos vamos Muy chulo Muy lindo que veo ¡Guau! 1 20 2 3 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.